Sería malo, ¿no? ¿Cómo me pones un sándwich de jamón aquí en el Juanito? Esto es pues imposible de resistir uno. Voy a pecar un ratito, ¿ya? Pero con un cafecito también, pues, para que me suba. Es una irresistible tentación que te puede arrastrar hacia una muerte prematura, considerado en la religión cristiana como el quinto pecado capital, la gula. Bueno, antes era más agilito, pues, yo era gimnasta, ¿no? Y al dejar eso, ya a mí me ha cambiado la vida, prácticamente. Yo tengo más dolores a las articulaciones y todo eso. Según el Minza, más de la mitad de los peruanos, de 15 años a más, tiene un exceso de peso. De ese total, el 18.3% es obeso. Siempre ha sido así, llenito de chiquito. Bueno, sí, como dicen algunos, agarrado. Así como tú, en el colegio militar, bueno, ahí no hay gordos, pues. Hasta los 36 años, mi talla era 34, 32 de pantalón. Ahora, ya, mejor no te digo. Lima concentra casi el 40% de la población con exceso de peso. Un total de casi 5 millones de afectados. Durante la pandemia, ¿qué nos ocurrió, Marco? Nos ocurrió que todos subimos de peso, absolutamente todos. Nos desregulamos emocionalmente. Cuando nos desregulamos de cualquier manera, de cualquier forma, hay un factor de estrés, inmediatamente necesito esto cubrir con dulce, salado. Si usted es parte de este grueso porcentaje, debe estar atento principalmente a tres indicadores. El primero es la glucosa, la cual no debe pasar de 100. De 101 a 125 se llama prediabetes. Y a partir de 126 ya es diabético. El paciente diabético tiene riesgo de morir por enfermedad cardiovascular de tres a cuatro veces más que un poblador general. Tiene riesgo de desarrollar también insuficiencia renal y retinopatía diabética. Soy diabética, ¿no? Y a veces caigo en ansiedad. Estoy en esa situación de que a veces me... Por el estrés a veces tengo que estar picando algo y entonces por eso ya no puedo bajar. Según la doctora Salsavilca, el 8% de la población de la costa es diabética por sobrepeso. El segundo indicador son los triglicéridos, cuya cifra no debe exceder los 150. El triglicéridos elevado me va a desarrollar un hígado graso. Y un hígado graso va a desarrollar también problemas de todo tipo, incluyendo también la predisposición a desarrollar después una cirrosis grasa. Pero los especialistas concuerdan que de todos los indicadores, el LDL, conocido comúnmente como colesterol malo, es el más peligroso de todos y no debe pasar de 130. No solo se pega en la pared de la arteria, haciéndola dura, sino que incluso ingresa adentro de la pared arterial formando el ateroma, o sea, formando unos acúmulos de grasa que después van a ser los responsables de los accidentes cerebrovasculares, infartos y de mala circulación en las piernas. Si usted ya se preocupó, realícese un análisis de sangre. Según la especialista, las personas obesas o con sobrepeso son afectados con depresión o ansiedad. Además, deben enfrentar el bullying de una sociedad cruel e indolente. Sí, claro, es desde pequeño, ¿no? Desde el colegio siempre hay el bullying del niño gordo. Creo que duele porque, o sea, a quien le gusta que lo estén paseando cada rato. Todas las personas con sobrepeso han sido víctimas de bullying, incluso nuestro renombrado actor Ramón García, quien compartió su experiencia con nosotros. Entro a la Mimosas en este sentido y al fondo, por el tenis, venía un carro. Y en eso me doy cuenta que yo estoy contra el tráfico. Entonces retrocedo, me meto a la Avenida El Sol para irme frente. Y el otro me alcanzó y al voltear, no te puedo reproducir por respeto a las cámaras, a los televidentes, pero me insultó bien feo. Gordo, gordo, gordo y es más hierro, ¿no? El paciente tiene que pasar por psicoterapia, porque no sabemos que haya trasfondo, o sea, no lo sabemos. Si hay un TEP, que es un trastorno de estrés postraumático, si hay ansiedad, si hay depresión. Siempre tenemos que ver la parte mental del paciente. Pero perder los kilos de más no es cosa sencilla. Lo primero que debemos considerar es la cantidad de kilocalorías que usted consume al día. Mínimo, para que tú bajes ese valor, tienes que disminuir 500 kilocalorías en su dieta diaria. Entonces hacer un promedio del que acostumbra comer y redistribuirle una dieta, incluye obviamente más verduras, más frutas, menos azúcares refinados, menos carbohidratos, que también algunos son muy refinados y que nos hacen daño. Entonces tienen que ser alimentos más naturales, muchísima más agua y definitivamente actividad física diaria. No solamente 10 minutos, no, mínimo son 40 minutos para que esa grasa que ya tenemos acumulada como reserva comience a disminuir. A continuación, la comparación en kilocalorías entre una hamburguesa de carne y otra vegana hecha de lentejas. Una, la cual acompañamos con papas fritas tradicionales y otra con papas cocinadas en una freidora de aire. Entonces definitivamente este tipo de hamburguesas que son calóricas tienen entre 500 a 600 kilocalorías. Esto ya representa la tercera parte de nuestro promedio que deberíamos ingresar en nuestro organismo como alimento diario, versus esta que en promedio tiene casi 200 kilocalorías. Se incrementa si añadimos mayonesas, otras salsas que obviamente no son nada recomendables. Ramón García, nuestro actor peruano de baja estatura pero de talla internacional, supo darle la vuelta a este problema y logró ser parte del elenco de la serie The John Pop. Producción de la cadena internacional HBO. Cuando yo leí las características del personaje, eran bien simples. Era un actor peruano de 65 años para arriba, un tanto gordito y very funny, muy gracioso. Yo dije, ese seré yo, pues. Otro factor que afecta la sensibilidad de las personas es la ropa. Usted sabe que a veces ropa para gorditas especiales no hay, pero acá hay ropa que está tu moda, actual, ropa cómoda. Con más de 30 años en el mercado, Ángela Andrea fue el precursor de las ropas de talla grande. Y no es porque sean gorditas, tratamos de que usen pantalones sueltos o anchos, ¿no? Siempre tienen que estar también a la moda ellas, ¿no? Y se van satisfechas porque siempre encuentran acá todo lo que está buscando. Fue la madre de Jorge Claros la que empezó este negocio comprando prendas en el extranjero y luego diseñando sus propios modelos. Es un conjunto y es una familia la de Ángela Andrea. Nos ha dejado esa, la satisfacción de poder satisfacer a nuestros clientes objetivos, a nuestro público ideal. Otra noticia satisfactoria es que en el 2017 el 15% de los policías, entre oficiales y suboficiales, tenían sobrepeso. Casi 19.000 agentes. Ahora, pospandemia, la cifra se ha reducido a solo 1.540. Un paso que inspira a todos a seguir luchando contra este mal, que te puede arrastrar hacia una muerte lenta, pero que cuando llega es letal.